¡Hola chicas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy aquí otra semana más Y para hoy lo que os traigo es un vídeo tutorial de maquillaje que muchos de vosotras me habíais pedido Así que espero que os guste mucho A mí personalmente me ha encantado el resultado, ya sabéis que soy de tonalidades cálidas Y esta vez he cambiado un poco, he vuelto a mis orígenes y he optado por unos labios en color nude Así que creo que he conseguido un maquillaje glamuroso destacando la mirada Y nada, que espero que os encante Para realizarlo he utilizado unos productos más factor que me han enviado para que los pruebe y os cuente Así que creo que es mucho mejor que lo veáis en directo, el cómo se aplica el producto Y sobre todo cómo es el resultado Así que espero que disfrutéis y vamos a empezar Como primer paso voy a utilizar esta base por todo el rostro Que tiene como peculiaridad la alta capacidad para fusionar el tono del maquillaje con el tono natural del rostro La verdad que es una base de maquillaje que me está gustando mucho Porque ya sabéis que yo tengo bastantes despigmentaciones por el tema del acné Pero esta base de maquillaje con una sola pasada me iguala el tono del rostro de maravilla Además este tono en concreto tiene un subtono amarillento por lo que me neutraliza genial las marquitas Para ojos voy a optar sin duda por las tonalidades cálidas Ya sabéis que son las que más me gustan y con las que mejor me siento Y para esta ocasión voy a optar por esta paleta que me parece súper práctica Por el tamaño por ejemplo para llevar en el bolso Y sobre todo porque combina sombras mates con sombras algo más brillantes Chicas primero voy a utilizar este marrón mate como base por todo el párpado móvil Es muy importante que todas las sombras que vayamos aplicando vayamos difuminándolas Para que queden más integradas y que quede muchísimo más bonito el maquillaje Chicas vamos a continuar Ahora vamos a coger otra vez la sombra que hemos aplicado en el párpado móvil Y la vamos a ir poniendo a ras de las pestañas inferiores Bueno a mi lo que me gusta mucho hacer es aplicar sombras con un poquito de brillo en el párpado móvil Para que no quede el ojo tan apagado Entonces simplemente es un toque muy sutil de esta sombra en concreto Y vamos a ir aplicándola muy suave Deslizando el pincel muy suavemente por el párpado Y ahora para crear profundidad en la mirada y en el ojo Voy a coger un poquito de la sombra más oscura No os paséis con la cantidad porque como os comentaba antes Son sombras bastante pigmentadas Y tampoco queremos que el ojo quede emborronado Así que vamos a ir depositando la sombra en el extremo del párpado Y después difuminaremos Ahora lo que voy a hacer es coger la sombra marrón más clarita, mate Y la voy a aplicar a toques a modo de transición Entre la sombra más clarita que voy a aplicar debajo de la ceja Y la de la cuenca del ojo Más que nada para suavizar el corte Y ahora para finalizar voy a aplicar esta sombra clarita mate debajo de la zona de la ceja Para iluminar Yo aún voy a aportar un poquito más de intensidad al ojo Porque ya sabéis que quiero marcar mucho la mirada Voy a volver a aplicar la sombra más oscura Desde la mitad del párpado superior hasta el extremo En la zona de la ojera voy a utilizar este corrector Que tengo que decir que me ha sorprendido gratamente Que tiene una cobertura muy buena Que apenas salen pliegues Y además tiene una punta inclinada Que lo que hace es Bueno, que nos facilite un poco el poder llegar a esas zonas más complicadas Bueno chicas, ahora voy a tapar un poquito las calvas que tengo en mis cejas Y a darles un poquito de forma Bueno y sin duda El producto favorito de todos los que voy a utilizar en este tutorial Es esta nueva máscara de la familia Fall Lash Effect Que bueno, me ha parecido una auténtica maravilla Porque agarra la pestaña desde la raíz Tiene la punta en forma de estrella Para que esto nos facilite, ¿no? Llegar a zonas más complicadas Es un cepillito mucho más preciso Y aparte aporta volumen 5 veces mayor Bueno chicas, tengo que decir que este colorete me parece increíble Porque aporta un toque cálido a las mejillas Y además como veis Un poquito de luminosidad Me parece una mezcla perfecta Y bueno, ya para finalizar En los labios voy a optar por un tono muy natural Ya que quiero que los protagonistas sean los ojos Así que bueno Esta es mi opción Aunque obviamente cada una lo puede adaptar como más le guste Bueno chicas, pues este es el maquillaje que he recreado hoy para vosotras Centrando la atención en los ojos Y bueno, los labios en un segundo plano Así que espero que os haya gustado mucho Que me dejéis vuestros comentarios Que hagáis clic en me gusta Y nos vemos muy pronto ¡Adiós!